Antes de aperturar uno de estos fabulosos juegos, que fueron dos los que salieron en aquellos años gracias a la industria peruana Fiori, quienes se especializaron netamente en los juegos de mesa. Pues vamos a hablar de algunas características generales de ello. Así es, 1970 es el año en el que aparece este juego de mesa. Así es. Ya a este video, a esta grabación, tenemos 54 años después. Mucha generación va a recordar este juego. Así que comparte este video y recuerda darle tu poderoso like. ¿De qué estamos hablando? Uno de los juegos que aparecieron en aquella época, el millonario. Así es, logrando este tipo de juego, juntar a la familia, como la imagen, aquí también lo presenta. Una edición también especial, ya familiar, como lo dice, más grande. Ahí está para el abuelito que no podía ver, una medida más grande. Así es, vamos a recorrer hoy día todo el contenido y por supuesto vamos a recordar también las reglas que te permitían jugarlo. Y llegó el momento, amigos, donde vamos a recorrer internamente todo este juego. Bueno, suerte la de nosotros que para este video podemos contar con dos ejemplares totalmente nuevos. Y esto gracias a la Feria del Juguete Perú, quien ahorita te doy el dato. Productor, ¿qué está pasando ahorita con la Feria del Juguete? Está en el Instituto Salesiano. Así es. Y está llevando un stock grande de, ojo, originales. Ese es algo que hay que resaltar. Originales y en un excelente estado, como lo que vas a ver. Esto solamente es un ejemplar. Mira, todo este, esta belleza, este juego, que por cierto, todo esto era impreso en un tipo de cartón grueso. Por tal motivo que esto sí era pesado. Ajá. ¿Para qué edades estaba esto creado, diseñado? Para niños, desde los cinco años hasta adelante, para adelante, decía. Para adelante. Así es. Sin límite, ya mayor. Ajá. Mira cómo está. Este es el estado de esto de acá. Es increíble. Es increíble. El olor al cartón antiguo también lo hace muy especial. Y de esto destaca, destaca, pues, la calidad de impresión para aquella época. Estamos hablando de hace 50 años, que figura acá en el juego. No lo digo yo, no lo inventé. Está en el tablero. Pero tenerlo así, nuevo y sellado, pues, hace mejor referencia a todos esos datos más precisos. Así es. Vamos a recorrer... ¿Existen copias de la caja? Ah, sí. Sí, tengan mucho, mucho ojo ahí. Sí, tengan mucho, mucho ojo ahí. Existen copias, que es una forma alternativa de tener este juego. Pero acá lo vas a reconocer todos los detalles, tal cual era aquella época. Y, por favor, todo tu comentario que dejes va a sumar a este video. Ajá. ¿Qué tenemos también? Mira, van a haber pagarés. Van a haber, pues, algunos cartones semejantes al monopolio. Van a haber también algunos billetes. Algunos billetes. Y lo genial y espectacular es el tablero. El tablero, verlo, es un reencuentro con la infancia de muchos de los que van a ver este video. Así que vamos con el tablero. Miren este fabuloso estado. Ojo, es totalmente nuevo. Y te doy el dato. En Feria del Juguete Perú, entra a su página. Contáctalos porque vas a encontrar, mira, el estado de este tablero que es totalmente nuevo de la época. Así es. Y acá, productor, ¿dónde ha estado esto guardado para que pueda haberse mantenido tan bien conservado? Eso, nadie lo ha jugado. Nadie lo ha jugado. Seguramente esto debe haber estado en algún depósito, en algún almacén cerrado. Una librería. Y lo mejor de todo es que ni una polilla, ojo, ni una polilla ha ingresado acá. Porque si también ingresaba, hacía de las suyas. Miren el estado. Es increíble. Si pudieran compartir conmigo el olor de ese cartón antiguo. Qué rico, en verdad. Miren el estado. Y bueno, acá también podemos describir un poco de lo que trataba este juego de millonario. Este juego de millonario empezaba por este lado, con la partida que era el año nuevo. Por acá se iniciaba. Este juego consistía hasta para cinco participantes. Que el objetivo era llegar justamente a ser millonario. Tenías que llegar a ser millonario. Datos adicionales. Este juego se jugaba con unos dados especiales. Así es. Cuya suma máxima era siete. Ojo, dos dados. Cuya suma máxima era siete. Y cuya suma mínima era cero. ¿Tenemos los dados? Tenemos, por supuesto. Tenemos los dados. Por favor, productor. Mira. Aquí lo tenemos. Mira. Totalmente nuevo. 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 Así es. Estamos muy emocionados, en verdad. Porque tener artículos en este tipo es casi ya imposible. Y más aún por la cantidad de años. Pero, Hernán, ¿por qué Dexel? ¿Por qué? ¿Por qué dices que es del año 70? Si yo lo jugué en los 90. Te lo regalaron tarde, amigo. Mira. Mira por acá. Aquí dice. Acá está todo el detalle. Mira. Perú, 1970. Es un juego también que salió en una producción americana. Pero ahí está el dato. Yo no te estoy mintiendo, sí o no, productor. Ahí está. ¿Cuántos jugadores como máximo? Cinco jugadores. ¿Las fichas son comunes? No. Las fichas son muy particulares. Que representaban justamente a un ejecutivo con su maleta. Ahí está. Tenía que ser millonario. Tenía que ser millonario. Ahí está. Y tenía que tomar decisiones. Ojo. Lo interesante de este juego es que a comparación del monopolio, este era un juego que justamente tú tenías que usar habilidades, criterios. No solamente tirar el dado para recorrer un circuito cerrado, sino que esto de acá tenía un circuito dado por tres caminos. Habían tres círculos dentro. El círculo rosado, el círculo celeste y el círculo verde. Ahora, cada color. ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta o no, productor? Cada color tenía un concepto. El verde. El verde. Los recursos naturales. Ahí está. Como por ejemplo. A ver, ¿qué tenemos acá? Agrícola, la pesca, petróleo, minas. Así es. Si tú eras de las personas precavidas, podías irte por este camino. Querías hacer rápido tu circuito, te ibas por acá nomás. Pero eso no te daba la seguridad de generar o llegar a ser millonario, porque eran los recursos naturales, los más básicos. ¿Dónde está el billete? ¿Dónde está el billete? En el comercio, siendo productor. Así es. Entonces, luego pasábamos a la segunda, a la celeste, el círculo celeste, que era lo que era la parte metalúrgica. Así es. La metalúrgica. Mira. Por ejemplo, aquí está la imprenta, está la construcción, está la envasadora, está por ejemplo la fábrica, los textiles, la química, la metalurgia y automotores. Ahí está. Ese era el segundo circuito que podías, como jugador, optar recorrerlo. Pero, ¿qué más? Acá viene. Acá viene para la gente, la gente pues luchadora, emprendedora. Justo el circuito rosado era el que te daba también las opciones. Por ejemplo, el abogado, los profesionales están acá. ¿Qué más están acá? El comercio. El comercio, como por ejemplo las finanzas por acá, los servicios, los servicios. Ajá. Pero cuando tomaba el jugador su decisión por dónde recorrer, pues tenías que ser bien astuto por dónde ir. Porque de repente buscabas hacer dinero con la parte de lo que era la metalurgia. O de repente buscabas hacer dinero con la parte de lo que viene a ser lo rosado, que son los servicios o las profesiones. Ajá. Cada uno de estos, estas opciones te permitía pues avanzar en esa lucha del querer ganar y ser millonario justamente. Por ejemplo, los dados. Ah, un dato importante con los datos, los dados. Mira. Los dados no son los dados comunes que normalmente van del 1 al 6, sino que estos dados son ya trucados, ¿no? Ajustados para que puedas trabajarlo. Pero, ¿qué significa? Ojo, la suma máxima vas a obtener acá 7. Y la suma mínima ya sería bien salado hasta que te toque 0, 0. Nada. Nada. O sea, te quedas ahí. Te quedas. No te mueves de dónde estás. Ajá. Pero, ¿por qué 7? Porque estos dados representan los días de la semana. Y si te tocaba 7, productor, te doy un datazo. Si te tocaba 7, ¿qué pasaba si estabas jugando emocionado, queriendo hacer business y te tocaba 7? Movías tu 7 y donde caías no podías comprar nada. ¿Por qué? Porque era feriado. Pues, el día 7 caía como feriado. Así. Así de duro era. Ahora, seguramente mucha gente quiere recordar los billetes y también las cartillas que puede tener. Miren, todas las bases, las reglas de este juego están justamente acá. Es que Fiori, dentro de sus juegos de mesa, siempre daba este tipo de leyenda o de reglas donde justamente te explicaba cómo jugarlo. Quiero que ponche acá, por favor, productor, porque mira, mira, esto es original, amigos, original. Y los 50 años que han pasado han hecho que se reseque hasta la liga, mira. No, 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 no. Esto es original, amigos. Así que ya saben, quieres conseguir uno de estos así nuevo, nuevo, con un olor bien rico de la época. Acá, pues, contacta a los amigos de Feria del Joguete Perú. Entra a su Facebook, Instagram, TikTok, por donde quieras, lo vas a encontrar a ellos. Miren, este paquete, ahí está, mira, ahí está la cinta. Pues, yo, ¿cómo voy a hacer esa cinta? Imagínate. Ahí está. ¿Qué más te va a venir? Lo que eran los títulos, mira. Los títulos. Ahí está. Mira su cinta. Mira la cinta. Cómo está. Mira la liga. Esta liga ya se partió, ya. ¿Quieren que lo abran? Lo abrimos. Lo abrimos, entonces. Ahí está. Mira los billetes también. Mira los billetes. Los fajos. Los fajos, ahí está. Con lo que soñaba ser millonario, justamente. Ajá. ¿Qué más? Bueno. Con ese fajo parejo youtuber. Algún día, algún día. Ahí está, mira. Y esto de acá es justamente un cartón de esos cartones gruesos que se tomaban el trabajo de ponerte tarreras. Hoy día, ¿qué te ponen? Hoy día, ¿qué te ponen? Simplemente un pedazo de una cartulina, ¿no? O una hojabón, una hojabón. Ahí está. Pero no. Esto era algo que siempre destacaba en los juegos de mesa de Fiori. Así es. Así que, vamos a abrir qué te parece este fajo. Porque también, dentro de las reglas que te lo explica acá, pues los jugadores empezaban con un monto de unos 20 mil. Así es. O sea, ya empezabas con billete. Harto billete, ¿ah? Me vas a empezar tu negocio así con 20 mil. Qué rico, qué rico. Y aparte, también se te daba tu tarjeta de sueldo también. O sea, cada vez que pasabas por año nuevo, tenías que cobrar tu sueldo. Pasabas tu sueldo. Luego también, aquí hay pagarés. También aquí hay este... Cuando trabajas, ¿qué quieres recibir? ¿Qué quieres recibir cuando trabajas todo el año? De tu gratificación. Las gratificaciones también. Es que este juego es de astucia, de habilidad. Pero habilidad ya, creo yo, en el negocio. En el negocio. Mira, pues, qué cosa increíble, ¿ah? Esto se va a partir... Mira, después de 50 años, amigos. 50 años de guardado. Fíjense. Ahí está. Miren, qué cosa maravillosa. ¿La liga? ¿Esa es la liga? Esta es la liga. Que ya parece un fideo seco, ¿ya? Ah, sí. Mira, cómo cae. Cómo cae ya el fideo. Pero esto de acá es importante. Porque esto demuestra justamente los tantos años que tiene esto de acá guardado. Miren. ¿La liga ya se pegó a los billetes? Ya se pegó a los billetes. Ahí está. Mira, billetes de 500. Ahí está. Billetes de 500. Billetes de 500 que hay intis, soles. Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Por qué me pones en apuro, productor? Yo creo que deben ser los intis, pues, ¿no? De aquella época. Ahí está. Vamos a intuir así nomás. Ahí está. Por acá. Billetes de 1.000, mira. Billetes de 5.000. Ahí está. De 5.000. Billetes de 10.000. También tienes por acá. Billetes de 50.000. Es que estás hablando con gente, pues, que tan pudiente. Tienen que ser millonarios, pues. 100.000. Ahí está. Y 500.000. Ahí está. Esos son los billetes que justamente eran la parte, pues, que fomentaba el aspirar a justamente ser millonario. Pero vamos con esto de acá, que son las tarjetas también. Ahí está. Mira, pues, mira, mira, mira. Lo estamos haciendo este video. Gracias. Gracias a Feria del Juguete Perú. Y donde vas a poder encontrar, ojo, tienen un stock muy limitado. Les ha llegado un lote, un lote. Creo que son seis. Creo que tienen seis de cada uno, ¿ah? Así que al toque, escribe nomás. Escribe. 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 Ahí está. Mira, pues, qué rico. Una característica de este juego, ¿cómo empezaba? Pues, habían pagarés. Si eras la ficha de color azul, tenían que darte justamente todos los pagarés de color azul. Ahí está. Todos. Todos eran tuyos. Ahí está. Todos eran tus pagarés. Y esos pagarés justamente también te valían porque si no tenías dinero o querías completar con tu efectivo para comprar tu propiedad, pues, ahí está. ¿Qué más? Luego estaba el de color verde. Debe haber una ficha de color verde también. Ahí está, por supuesto. Ahí está. Luego estaba el de color amarillo para la ficha de color amarillo. Luego estaba el rojo. Aunque acá rojo debe ser el naranja, pues, ¿no? Ahí está. Ya se ha decolorado. Se ha decolorado. Ahí está. Y luego debe estar el blanco, que acá está el blanco. Pues, los pagaré de blanco. Ahí está. Cada uno de los jugadores recibía 20.000. 20.000 en billete. De capital. Ahí está. Capital de trabajo, ¿cierto? 20.000. Sí. Recibía sus pagarés. Y también recibía su tarjeta de sueldo también. Con esto ya el jugador ya estaba listo para empezar ya la carrera por ser millonario. Uno de ellos se tenía que escoger como el banco. Obviamente, el más honrado, pues, ¿no? Ahí está. ¿Podía ir a la cárcel, no? Podía ir a la cárcel. Buena pregunta, ¿ah? Buena pregunta. Eso lo vamos a ver aquí en el circuito, ¿ah? A ver, vamos a verlo aquí en el circuito. Uno de ellos tenía que ser, pues, la persona que maneje el dinero y maneje los títulos de propiedad. Ahí está. Los títulos de propiedad. Miren, qué chévere este juego, ¿ah? Muy semejante al monopolio, sí. Pero esto de acá tenía algo diferente. Algo diferente. Que era una lucha, una batalla bien fuerte el querer ser millonario. Ahí está. Vamos a dejarlo como ejemplo a uno de ellos. ¿Qué te parece, productor? Ya, ahí está. Vamos a ponerlo así, ya. Ahí está. Ya, ahí está. Todo, ya ahí está. La gente quiere apreciar. Entonces, al arrancar, hay datos interesantes sobre este juego. Lanzabas. Así. Miren esa marcación. Y hace un rato empecé diciendo, ¿qué va a ocurrir? Me di me a ocurrir. Ya, ahí está. Eso lo editas, por favor. Ahí está. Seis. Por ejemplo, saqué seis. Puedo comprar. Es un día sábado. Así es. Y contaba. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Donde esta propiedad yo lo podía adquirir. Y es ahí donde también en el siguiente turno que le tocaba. Pues tú tenías la opción de seguir de frente o pasar de un mes al otro. Siguiendo la flecha. Ahí está. O sea, si acá saqué seis. Luego me tocó mi turno. Y saqué tres. Podía avanzar. Como pasé de mes. Cada vez que tú pasas de mes, vas a recibir un sueldo. O sea, ahí me va a tocar un monto que el banco me tenga que dar. Tres, uno, dos. Pasé a marzo. Y acá puedo decidir si voy de marzo a abril o si sigo de frente. Ahí está. Cada uno de esas opciones, pues, te tenía que hacer evaluar si te convenía venir por acá. Porque, ojo, no todos los caminos abiertos te permitían bajar. Si no que era de acuerdo a la flecha. ¿Cómo decidías o de qué posiblemente dependía si es que alguien, algún rival tuyo, tenía esta propiedad? Te iba a cobrar. Te iba a cobrar. Así es. Tú tenías que ver los riesgos que era elegir un camino uno o el otro. Pero, ¿qué pasaba si estabas aguja, aguja, sin plata? Tenías que ser un poquito más atrevido. ¿Qué tenías que hacer? Irte por acá. Este era el camino que contaba menos números. Entonces, era lo que te iba a permitir dar la vuelta más rápido para tener dinero. Así es. Y acá justamente ganaba... Ah, pero las propiedades... Esto quieren recordarlo, seguro. Pero justamente ganaba el que se enriquecía. Ahora, ¿qué pasaba si tu amigo no podía comprarlo? Pues no, no llegaba al monto. Pues entraba la propiedad en una subasta, dice. En una subasta. Mira, pues estos fideos secos ya están. Ahí está. Tienen las propiedades de los científicos. ¿Qué pasaba si era científico? Los alquileres se duplicaban, dice. Los alquileres se duplicaban. Ahí está. Los profesionales. Tenemos economistas, abogados, médicos, los comerciantes. Ahí está. ¿Sabes que había algo de como que discriminaba ahí o no? O sea, si era científico me cobraba más caro, ¿no? Claro, claro. Exacto, exacto. Ahí está, mira. ¿Y qué pasaba cuando ya no podías pagar una deuda? Pues tenías que arreglarte con el rival y darle de repente propiedades. Propiedades sí se permitían, pero títulos no se permitían. Que fuera pedazángaro, ¿no? Claro. Ahí está. ¿Qué más? La pesca. Mira todo lo que tenía. Y ojo, amigo. Esto es totalmente original y nuevo. Ahí está. Todo es original y nuevo. Así que ni bien veas este video, tienes el interés. Conéctate, ingresa al Facebook Feria del Juguete Perú. Inbox. Al inbox. Mándale de frente. Quiero comprar mi millonario. Ahí está. O si quieres, escribe acá en tus comentarios. También te ayuda a contactarlos, por supuesto. Ahí está. Finanzas. Ahí está. Metalurgia. Ahí está. Mira, qué maravilloso. Esto. ¿Cuánto podía demorar? A ver, ¿cuánto podía demorar? Porque esto yo lo he jugado bastante. Esto podía demorar un poco más que el monopolio. Te explico por qué. ¿Quieres saber por qué o no, productor? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el monopolio, con cinco vueltas, tú ya sabías quién era el ganador. Porque era el que ya había armado su trío. Sus tres propiedades, dos propiedades. Ya sabías. Ya te rendías. En cambio, acá no. No, a quien le fue en un momento mal, en la otra vuelta se levanta bajo una decisión de caminos. O sea, que se va por el rosado, por el celeste o el verde. Este juego sí era un juego de más tiempo. Y justamente la familia era lo que permitía que se junte acá. Acá lo hemos jugado nosotros y acá hay una anécdota que te voy a contar, productor. Nadie nos está escuchando. Para ti no más, ¿qué pasó? En los años finales de los ochenta, un sobrino lo tuvo. Tuvo la suerte que se lo compraron. Era millonario. Era millonario. Y, pues, visitaba la casa y siempre traía a su millonario. Era el Kiko, ¿no? Ahí venía con su millonario y todos ahí lo esperábamos, se emocionábamos para jugar. Como todo se hizo costumbre y él vivía dentro del edificio donde también vivía yo, pues ya se hizo casi diario, algo cotidiano el jugar. Entonces el millonario lo dejó en la casa mía, donde estaba, pues, la mayor cantidad de jugadores, ¿no? Aspirantes a ese millonario. Entonces, ¿qué pasa? Jugábamos tanto, 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 que hay veces nos íbamos hasta las dos, tres de la mañana y él vivía en un octavo piso, en el piso ocho, yo vivía en el segundo piso. Entonces, a esa hora de tres de la mañana, con tantos mitos y leyendas que el pasadizo contaba, que penaban, pues, le daba un poco de miedo subir. Entonces, ¿qué tenía que pasar? Mi hermana tenía que bajar a llevárselo. Y en eso que bajaba, pues, ya te imaginas, pues, a tres de la mañana que te levanten. Productor, ¿te levantas tranquilo o te levantas molesto? No, molesto, muy molesto. Tal cual pasaba ahí. Hasta que un día de los tantos, agarró la hermana y se lo llevó al millonario. No lo volvimos a ver al millonario nunca más. Al sobrino sí, pero ya el millonario no. Con el tiempo nos contó que el millonario lo habían votado. Lo habían votado. Y ya este juego se fue descontinuando para los noventas. Así que eso fue parte, pero lo hemos jugado mucho. Y Monopolio se agarró toda la cancha, ¿no? Y Monopolio se agarró la cancha. Pero Monopolio, como te digo, era más corto. Tú ya sabías cuál era ya el... quién iba a ganar, ¿no? Era más fácil saber. En cambio acá no. Esto era como los negocios. Este es un tema de negocios. Hay veces puedes estar abajo y luego bien arriba. Así, tal cual pasaba. Porque también cuando tú caías en algunos de estos puntos, también habían ciertas reglas del mismo punto. Donde tú tenías de repente que perder la mitad. Había una cámara, quiero que ponches esto productor. Había uno que decía decepcionado, bonanza. Había uno que ganó el juicio. Frustración, creo había uno de un señor mayor. A ver dónde está. Por acá estaba. Acá, fracaso. Escoja uno de sus títulos y devuélvalo al banco. Ahí está. O sea que tú podías tener mucho dinero, pero caíste acá porque tu decisión fue venir por los recursos. Pues tenías que ir perdiendo una propiedad. Luego de eso, también había otro. Había otro. Estás perdido. El jugador que sigue le diré dónde llevar su ficha. Ajá. Allá. O sea, tú tiras los dados, caíste acá y el jugador que te sigue, tú, el que tiró los dados, le va a decir a dónde mueves tu ficha. Y como lo quieres destruir, lo vas a mandar al peor lugar. Ajá. Este de acá. Uy, este sí era el bravo, ¿ah? Esto era el bravo. Ajá. Pero el venir por este camino, si mal no recuerdo, era el que tenía menos riesgo. En cambio, cuando venías por acá, tenías más riesgo. Era más caro lo que te cobraban. ¿Qué dice acá? Depresión. Dice, pierde la mitad de sus títulos. O sea, que si tú eras millonario, tenías un montón de propiedades, te bajaban la mitad. Increíble. Y esto es la razón por el cual este juego, pues, duraba mucho, mucho tiempo. Así es, porque todo dependía de las decisiones que tomabas para jugarlo. Ahora, un segundo juego salió en una edición especial, el Millonario Familiar. ¿Quieres verlo? ¿De qué trata? ¿Quieres ver el comparativo con esto? Pues, recuerda estar suscrito aquí al canal de Excel Coleccionable. Dale cariño y amor a este video. Y vamos con la segunda parte, que será abrir este juego. ¿Sí o no, productor? Así es, vamos. Muy bien, amigos. Y llegamos a la segunda parte de este hermoso video, que va con mucho cariño para ustedes, para esa gente que le gustan los recuerdos del ayer, y reencontrarse con su juguete favorito. Pues, tenemos ahora el Millonario Familiar. Pero acá, una advertencia a toda esa gente que es coleccionista, purista, que le gusta tener su juego de mesa sellado, pues, pásense al otro video que está a continuación. Porque lo que vamos a hacer aquí es justamente abrirlo para que se disfrute y se conozca. Después de casi 50 años, esto hoy día dejará de ver la oscuridad. Y hoy se va a dar a anotar cada una de las piezas, amigos. ¡Buenos días, Hernán! ¡No! Ya, llegó el momento. 50 años después. Ahí está. Listo. Y recuerden que esto lo van a poder encontrar así de nuevo y sellado en Feria del Joguete Perú. Porque hay más. Porque hay más. Ojo, no se está resellando. No. Esto se va a dejar para un recuerdo nomás. Mira, pues, todo chicloso este. Mira, mira, ponchale, ponchale. Porque vayan a pensar que lo hemos sellado o algo. No, así viene. Así viene, mira. ¿Cuántos años se está guardado? Después de 50 años tenemos la... Mira, tenemos el gusto de irlo a abrir, mira. Y todavía pega bien, ¿ah? Se siente el pegamento. Pero medio chicloso. Eso no lo puso tú, ¿verdad? No, imposible. Mira, el amarillento ya es de la época, pues. 50 años pegado, mira. Ahí está. Una cosa increíble, ¿ah? Una cosa increíble. Ahí está. Por seguridad vamos a hacer... Mira, hasta se parte ya la cinta fácil ya. Ahí está. Por seguridad vamos a ponerlo acá, porque si no, agarra el cartón y lo daña más bien la caja. Ahí está. Una cosa increíble. Una característica trascendente, bueno, es el diseño y que es más grande que el anterior. Así es. Pero, ¿qué pasa adentro? Ese es justamente lo que queremos descubrir, miren, amigos. Ahí está. ¿Habías jugado con uno familiar o no? No, la verdad que no. La foto así saldría, pues, en nuestros momentos así lúdicos en casa. Claro. Pero nunca... Es más, esto de acá no supe que existió. En el hallazgo... Oh, mira, pues. Qué cosa tan hermosa. Esta bolsa es la que vale un montón, Jane. Productor, este es lo que vale, ¿ah? Esto es lo que vale, ¿ah? Más que el tablero. Más que el tablero. Ahí está. Y vamos a hacer el comparativo, justamente. Acá tenemos el armado. Así es. Ponle la caja, la pequeña, primero, antes de abrirla. La pequeña... Al costado. Al costado. Arriba del grandote para ver... Ajá. Si es más grande. Pues, miren la diferencia en tamaño. Ahí está. Ahí está, miren. Miren la diferencia en tamaño. Y ambos son de la misma marca Fiori. Así es. Que es un producto 100% peruano, pues. Ahí está. Llega el momento trascendente para mí también. Mi reacción en lo más natural, porque nunca lo he visto. Nunca lo he visto. Vamos a ver, vamos a ver. Si ya no lo he visto, yo menos. ¿Qué hubiera querido decir de otro productor? ¿Qué hubiera querido decir? Oh, mira. Es otro tipo de... Oh. Wow. Ahí está. Wow. Mira. Este es un color más mate, ¿ah? Sí, sí, sí. Este es un color más mate. Sí, mira por acá. Ponchale por acá. Oh, es el mismo tablero, pero este es más mate. Pero qué hermoso diseño. Miren, esto parece que hubiera sido con acuarelas, ¿ah? Sí. Qué hermoso. Fino, fino, fino. Ahí está. Nuevamente con un cartón grueso, tipo prensado, así. Ahí está. Qué hermoso. Qué hermoso. Oh, mira esto de acá. Qué cosa tan maravillosa. Entonces, salió de acá, ¿no? Sí. Ahí está. Esta es una presentación ya más fina, pues. Más fina. Más familiar. Más familiar. Más familiar. Más millonario. Claro. Ahí está. Miren. Ahí está. Todo con su liga original. Algunos residuos de liga, que por ahí se debe haber salido. Pero miren este tablero, que este es un tipo de tablero de esos tipos de máscaras. Así es. Mira, acá está la tarjeta. Pero que las tarjetas creo que son iguales, ¿no? Parece que sí. Parece, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a compararla con alguna por ahí que debe estar. Oye, lo increíble que ese es como plástico, ¿no? Es plástico. Este es como un plástico de esas máscaras antiguas. Claro. Porque si lo aplastas, se quiebra. Y con los 50 años que tiene esto, imagínate. Ahí está. Vamos a ver, a ver, ¿dónde está la vaca? Aquí está. Oh, mira. Este es familiar. El tablero es más grande, pero creo que la carta es más chica, mira. Ajá. Pero tienen un color más especial. Sí. El mate, ¿no? Este es más brillosito. Ahí está. Mira, qué interesante. Interesante. Ahí está. Un modo comparativo. Así que estamos... Si llegaste a esta parte del video, si llegaste a esta parte del video, deja tu poderoso like si no lo has hecho, por favor. Deja un bonito comentario para seguir encontrando. Tenemos más cosas, ¿no? Sí, hay más cosas. Esa productor, exacto. Mira, en la parte de atrás tiene también un detalle. Creo que los de acá no lo tienen. Es más simple. Es más simple. Sí. En este, para la gente millonaria, pues, ¿no? Ahí está. Miren, ¿qué más? Bueno, en el caso del de acá, recuerden que las reglas del juego estaban en un cartón, ¿no? En el caso de acá, mira, tienes... Esta es otra de las características que muchos juegos de Fiori llegaron a tener. Que era un manual. Acá justamente deben estar todas las reglas del juego, mira. Qué bacán. Qué bonito. Ahí está. Para que vean que es original. James. No es replicante. James, este producto va a volar. Va a volar. Así que gente que está viendo este video, que estás interesado, quieres reencontrarte con ese juguete que tuviste, ese juego de mesa que le puedes enseñar hoy día al pequeño de casa, después de 50 años, es tu oportunidad. Contacta, James, ¿puedo poner acá? Fiori Fuerte Perú. Como sin escape. Como sin escape. Ahí está. Que se vaya. Ahí está. Y acá tenemos también algunas fichas en cuanto a color. Ah, hay diferencia en color, mira. Por aquí está el color negrito. Por acá no hay, mira. Ahí está. Sí, sus fichas están como que más llamativos, creo, del color. Exacto, exacto. Mira, aquí está. Ya casi ni se lee también, ¿eh? Pero este es totalmente original, amigos. Totalmente original. Así que ya saben, amigos. Tienen una gran oportunidad. Y bueno, las reglas de juego son las mismas, porque el tablero es el mismo. Y las piezas también. Aunque las cartas pueden ser un poquito más pequeñas, con un detalle atrás. Ah, pero básicamente las reglas deben ser las mismas. Así que. Verdad, verdad, antes de ir a la muestra, es el tablero otra vez. Sí, el tablero es impresionante. Impresionante. Miren esta joya, amigos. Mmm. Ah, qué rico huele, ¿eh? Al cartón de el ayer. Ahí está. Y creo que podemos ponchar los dos tableros, ¿no? A la vez. ¿Qué te parece? Ah, no, no. El productor está que llora. No, tú no lo has jugado, pues, ¿no? No, yo era más de monopolio. Ah, más de monopolio. Ahí está. O sea, que tú ya... Era más práctico, pues. Ya tú ya sabías quién iba a ganar, ya. Acá no. Sí, ¿no? Yo acá. Igual está súper bonito. Hermosísimo. Hermosísimo. Terminado, ya sabes. Escribe nomás a la Feria del Juguete Perú. Ahí te lo van a separar. Existen pocos ejemplares, ¿ah? Suerte a los que están viendo por primera vez este video. Miren, ahí está el comparativo. Sí, son iguales. Ahí está. Son iguales. Pero fíjense esos colores. ¿Con cuál te quedas? Con el millonario familiar. El familiar, ¿no? Sí. Está hermoso, ¿ah? Pero yo creo que la mayoría... Y acá quiero... Necesito de su ayuda que me comenten abajo en este video. ¿Cuál de los dos es el que más te trae recuerdos? A ver, ¿cuál tuvieron? Ajá. Así que... Bueno, amigos. Es un gusto haber compartido en este video. Recuerden suscribirse al canal si no lo han hecho. También seguimos en las distintas redes como Facebook, TikTok y YouTube. Estamos pues generando nuevos contenidos. Y miren lo bello con lo que empezamos. Así es. Así que dejen su poderoso like. Nos vemos en un próximo video. Chau, 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 chau. 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 ¡Gracias!